Espera, nunca más dañes tus libros así, quédate para enseñarte una forma de hacerlo eficientemente. No deberías marcar toda la información del libro que te vaya pareciendo interesante con un solo color. ¿Por qué? Porque esto hará que la información esté desordenada a la hora de releerla y además no favorece la comprensión. Lo que sí deberías hacer es una clasificación de los contenidos que estás leyendo, con estos tres colores de esta manera. Amarillo para lo más importante, aquello que requiere práctica. Verde para todos los conceptos del tema y el rosado para las frases más relevantes.